Bien, la clase pasada terminamos de ver Cefalosporinas de primera generación y mencionamos también sobre las de segunda generación y dijimos que cuál era la característica principal que observan o que presentan una mayor eficacia contra gram negativo manteniendo, y ahí el plus la acción sobre los gram positivos lo que estoy destacando acá en este momento con el cursor ¿Ok? Son sensibles el famoso Staphylococcus aureus incluyendo los que son productores de beta-lactamasa Las cefalosporinas de segunda generación son activas contra Hemophilus influenzae que es otra bacteria que siempre causa problemas y finalmente podemos decir que no tienen actividad contra la siempre peligrosa pseudomona aeruginosa Bien Cefalosporinas de tercera generación Yo desde ya le consejo que por favor vayan haciéndose algún tipo de resumen, de esquema de mismo grabarse el método que le sea más fácil para estudiar ¿Ya? Uno siempre piensa en los esquemas, los resúmenes volver a escribir la materia y incluso si eres una persona más auditiva te puedes grabar tú mismo repasando en voz alta la materia y después escucharla el método que le sirva porque se va a ajustar mucha materia para la segunda solemne así que desde ya les animo a que estén estudiando clase a clase Entonces vamos hacia la tercera generación recuerden que uno de los grandes objetivos de ir modificando las cefalosporinas para ir avanzando en generaciones por decirlo de alguna forma tenía relación con aumentar la efectividad a través de qué aumentar la efectividad perdón en contra de en contra de gram negativo Sí, después voy a hacer algún comentario sobre el control se los mando al correo Fíjese, ahí dice el reemplazo del anillo de furano de las oximinocepalosporinas por aminotiazolil mejora la penetración a través de la membrana de bacterias gram negativas No olvidar que las membranas las bacterias gram negativas presentan esta doble membrana más efectivo glicano entre medio lo que las hace particularmente resistentes a la terapia de antibióticos ¿Ok? Entonces entiendan lo que ahí estamos leyendo Dice ¿Reemplazo de qué? Del anillo de furano ¿El anillo de furano de qué? De las cefalosporinas de segunda generación las famosas oximinos Bueno, ¿por qué lo estamos reemplazando? Por otro anillo ¿De qué tipo? Aminotiazol Si vamos a la estructura química que ustedes tienen ahí abajo El anillo de aminotiazol es este anillo que está estoy destacando yo aquí en color verde que está en la parte inferior y que químicamente hablando es un anillo aromático bastante polar y tiene un grupo amino que está conjugado directamente por resonancia hacia el sistema Entonces vamos a decir de que este anillo incrementa notablemente la polaridad de la cadena 7 beta acilamínica y este anillo mejora la penetración a través de membranas negativas y además este reemplazo incrementa la afinidad por las trampestidazas que son el blanco terapéutico de estas moléculas ¿Cuál es el blanco? El blanco no es la beta-lactamasa el blanco son las trampestidazas o también conocemos PVPs de las cuales hay de variado tipo lo dijimos nunca quisimos entrar en detalle en eso basta decir que son las que producen el entrecruzamiento del péptido glitano Ahora desde el punto de vista químico respecto lo que habíamos estudiado anteriormente el grupo amino que tenemos acá en la cadena 7 beta el grupo amino también es del tipo oxi oxi nótese amino porque es un oxígeno conectado a un grupo amino ¿Cuál es la diferencia con respecto a las de segunda generación? y eso tenga lo claro dos cosas en primer lugar desde el punto de vista del volumen tenemos un incremento considerable de volumen en esta región lo vamos a anotar entonces este pequeño grupo que está acá incrementa considerablemente el volumen y por otra parte ese grupo se caracteriza además por ser ionizable ¿Por qué? ¿Por qué es ionizable? yo les hago la pregunta a ustedes ahora ¿Por qué ese grupo es ionizable? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ven ustedes ahí que sea ionizable? Excelente el ácido carboxílico el grupo entero tiene dos grupos metil un carbono cuaternario pero hay un ácido carboxílico ionizable hay otra cosa que llama la atención de esta molécula que es la famosa cacidima que es uno de los representantes más emblemáticos de la tercera generación la cacidima ahí está el nombre y es que su estructura química nótese en la parte inferior posee un anillo de tipo piridonio que tiene carga neta positiva lo estoy señalando acá en el cursor y un ácido carboxílico que ya sabemos que lo tienen todos los antibióticos de tipo penicilínico o cefaloporínico entonces acá en esta parte inferior tenemos un pariónico tenemos que se está formando acá una estructura de tipo pariónico donde tenemos el ácido carboxílico ionizado el piridonio 100% cargado porque ese piridonio está alquilado ok y cuál era la gracia del grupo piridonio a ver si se acuerdan la gracia era que es un buen grupo abandonante y en segundo lugar lo vamos a ir escribiendo recuerda que ese grupo desde el punto de vista del mecanismo era un grupo abandonante y por otra parte era estable ¿estable a qué? a las enzimas arasas no olvidar que alguno de los primeros intentos fue tener un grupo éster en esa posición porque el grupo éster sale de la molécula cuando esto se enlaza a la PVP pero el problema es que los ésteres son hidrolizables ese grupo no es metabolizable es un piridonio químicamente estable es un anillo aromático refractario al metabolismo y por lo tanto eso mejora la actividad biológica este compuesto como todas las cefalosporinas se administra por vía intravenosa o por vía intramuscular profunda ahora pongan atención en lo siguiente porque obviamente estas dos vías son muy distintas una de la otra como uno lo administre va a depender del tipo de sal que uno haga si hacemos una sal iónica metálica o una sal orgánica si uno hace una sal orgánica vamos a tener de preferencia la vía intramular profunda pero si hacemos una sal metálica podemos administrarlo por vía intravenosa aquí me refiero con una sal metálica en el grupo carboxilo de la parte superior podemos formar ahí una sal sódica o potásica pero si aquí mismo hacemos una sal que ya vimos clemisol densatina o cualquiera de las otras sales orgánicas no olvidar que esas eran sales de depósito ¿por qué? porque eran sales orgánicas y las sales orgánicas son mucho menos solubles en agua que las sales de metales alcalinos como el sodio y el potasio desde el punto de vista de la aplicación terapéutica y esto es tremendamente importante las acciones ya no son para una simple amigdalitis por algo ustedes cuando van a la farmacia prácticamente no encuentran se posponía en la farmacia ¿qué es lo que? ¿cuál es la aplicación? neumonías neumonías serias meningitis inflamación de las meninges y tú complicadas cuando decimos y tú nos referimos a infecciones del tracto urinario complicadas ejemplo una pielonefritis cuando ya tenemos la infección dentro de los riñones gravísimo porque se puede perder el órgano entero tejidos blandos intraabdominales complicadas y también infecciones de huesos aunque ya vamos a ver más adelante que hay otras alternativas mucho mejores para huesos cuando veamos el capítulo de quinolonas porque para llegar al hueso lo que ustedes necesitan es una buena farmacocinética en otras palabras que el fármaco tenga un volumen de distribución muy muy alto bien voy a un segundo ahí se ve ya o sea acá tenemos que en vez de tener ese tremendo grupo voluminoso como en la cesta cinéma también es posible tener el grupo metoxi-mino de menor tamaño tanto si tenemos el grupo metoxi-mino como el grupo por así decirlo carboxi-terbutíptico que teníamos en el ejemplo anterior sea como sea este grupo la función que cumple es dar la habilidad frente a beta lactamasa entonces eso tienen que retenerlo desde el punto de vista de la relación estructura-actividad eso es lo que tienen que saber eso es lo que tienen que saber que lógica tiene que este grupo esté acá bueno la lógica ya sea en este caso de este metoxi-mino o en el anterior permítanme que me devuelva un segundo o en el anterior que era mucho más voluminoso le podríamos llamar un alcoxi-mino todo este grupo tiene la misma función que si fuera solamente un metoxi-mino o sea darle estabilidad frente a beta lactamasa ¿por qué? por impedimento estérico volvamos a el esquema general que les estoy mostrando acá y por otra parte la particularidad de esta de tercera generación es que en vez de tener un furano tenemos un amino-tiazol que empíricamente se descubrió que incrementa la afinidad por las de bacterias gram-negras entonces eso se debe a la interacción fármaco-receptor un año funciona mejor que otro en este caso particular el grupo amino muy probablemente juegue un rol clave en la afinidad a dicha proteína además desde el punto de vista del volumen este anillo es más grande que el furano que vimos en la clase pasada sé que a simple vista se ven iguales porque los dos son anillos de cinco pero este anillo es más grande porque tiene un azufre entonces eso hay que tenerlo en consideración eso va a generar una interacción con el target con el sitio activo de enlazamiento covalente a la enzima distinto a si tenemos ahí un anillo más pequeño y finalmente no olvidar que el grupo abandonante de la posición R2 al igual que las de primera y de segunda generación regula el comportamiento farmacocinético diferencial y ese grupo que está ahí tiene que ser un grupo abandonante que pueda salir de la molécula y si no hay grupo abandonante bueno la molécula no es que no vaya a tener actividad va a tener pero va a tener una potencia menor habíamos dicho también en las de primera generación que curiosamente la inserción de un grupo metil en esta posición en particular hacía que la cefalosporina se volviera activa por vía oral pero como eso le quita le quita propiedades farmacinéticas a la molécula obviamente prácticamente no se emplea finalmente destacar que la importancia fundamental es su uso contra bacterios de tipo gram negativo y por lo tanto es un uso intrahospital las cefalosporinas de tercera generación son las más empleadas en la clínica de hecho más que las de primera la tercera incluso más que las de cuarta o de las algunas generaciones nuevas que se están produciendo ahora por lejos las más empleadas las más vendidas a nivel intrahospitalario son las de tercera generación así que no olvidarse cuando vimos la tablita con los nombres retener varios nombres de ahí cefalosporinas de tercera generación muy importante para el uso intrahospitalario y acá tenemos una tabla que resume las principales estructuras químicas de los antibióticos cefalosporinicos de tercera generación tenemos el grupo alcoximino nótese que aquí R1 puede ser metilo o cualquier otra cosa por eso se especifica de esta manera y lo que no va a cambiar nunca el anillo de tipo amino y azul ¿qué más? el grupo abandonante en R2 puede cambiar entonces básicamente son dos grandes cambios lo que van a tener en la porción metoxi y mínica y lo que van a tener en la posición R2 el resto está inalterado el resto es farmacófono perfecto si vemos acá todos estos son de tercera generación ¿y qué podemos decir de ellos? bueno como en R1 son todos de tipo metoxi y mino metoxi y mino porque tienen un grupo metil la diferencia está acá en R2 y la diferencia es el tipo de grupo abandonante en el primer caso tenemos un anillo de tetrazol en el caso de la cef-menoptima después tenemos en cefotaxima el que sigue el grupo este posteriormente tenemos en cef-isoxima un hidrógeno como grupo abandonante o sea no tenemos nada en esa posición en ceftriaxona muy importante tenemos un anillo de tipo quinónico y finalmente en cefosidima tenemos un tiazol y un tiazol que además tiene un grupo ácido carboxílico y por lo tanto ahí podemos también jugar con la farmacocinética de este grupo ionizable entonces la única diferencia es lo que ustedes vayan conectando aquí en R2 que puede ser tan variado desde no tener nada o sea hidrógeno hasta tener grupos tan exóticos como este tetrazol que se muestra acá al principio y aquí tengo una pequeña declaración ya para ir adelantando lo que vamos a mencionar ahora ya una pequeña comparación de tercera y de cuarta generación pero primero voy a responder la consulta ¿ok? si todo el resto aparte de R1 y R2 es farmacóforo claro que sí por ningún motivo van a producirse cambios en el anillo metalactámico o en la tiracina mucho cuidado el anillo central dijimos que era intocable y el grupo ácido oxílico de la posición 2 tampoco se puede cambiar no pueden transformarlo en otra cosa ¿ok? la variabilidad estructural siempre está en lo que ustedes ocupan para acilar el nitrógeno de la posición 7 o el grupo abandonante R2 entonces en esta pequeña tabla que les estoy mostrando a continuación y que ustedes tienen ahí también en su guía la única diferencia está en mostrar una pequeña sutileza respecto las de cuarta y las de tercera ¿ok? acá tenemos una cepodóxima la primera que se muestra cuyo grupo abandonante es un grupo de tipo CH2 o CH3 o sea es un grupo abandonante de tipo éter tenemos un pequeño éter ahí que no es muy buen grupo abandonante por cierto ahora saltemos hacia abajo ya dice cefixima que tiene un alqueno y finalmente cefocidima que tiene ahí un grupo piridónico y la cefocidima que es la primera que estudiamos en la imagen primera que vimos de tercera generación tenía de los grupos volúmeros más grandes en la posición y mímica bueno si a uno le preguntan desde el punto de vista estructural ¿cuál es la diferencia con las de cuarta? porque aquí tenemos dos de cuarta que están entre medio y la diferencia es que aquí tengo un piridónio con un ciclopentano fusionado por la cara o bien tenemos acá un tetrahidro pirrolido este otro que está acá alquilado con un grupo metil entonces uno podría preguntarse desde el punto de vista químico estructural ¿qué particularidad van a tener las de tercera con las de cuarta? porque básicamente uno dice pero esto es lo mismo es básicamente tener el mismo esquema es tener el amino diasol es tener un grupo alcohólico y mínico lo único que cambia es el grupo abandonante bueno hay una sutileza hay una pequeña sutileza que tiene que ver con la naturaleza suiteriónica de los de cuarta generación ¿ok? eso lo podemos abreviar como ZW hay una pequeña sutileza con respecto a la naturaleza suiteriónica que poseen los agentes de cuarta generación y vamos hacia allá porque eso tiene una razón de ser crear un suiterión no es fácil la farmacocinética de un suiterión no es tampoco muy apropiada para el entorno biológico humano entonces ¿cuál era el fin de que los de cuarta fueran suiteriónicos? pero primero terminemos con las características principales de los de terceras para no sabernos tanto y adelantarnos tanto los de tercera ok se aumenta nuevamente la actividad sobre los vacilos gram-negativos se aumenta respecto a qué respecto a los de segunda que acabamos de ver ok recuerden ese es nuestro objetivo matar bacterias gram-negativas finalmente tenemos que mencionar algunas bacterias que son sensibles a cefotaxima y ceftriaxona como el estretopopo biogenes y el estretopopo neumonial tenemos por lo tanto que por eso que son tan importantes en la clínica muchas de esas bacterias producen lo que se conoce como septicemias que es cuando el paciente por ejemplo es operado en una clínica y una bacteria se pasa de corrientes al niño y tenemos que darle rápidamente algún antibiótico potente para impedir que la persona muera o algún órgano se dañe bueno las cefalosporinas de tercera generación son bastante útiles para eso respecto y esto es sumamente importante los de primera generación no tienen grandes ventajas clínicas sobre gran positivo porque vayamos aumentando en generación significa que va a mejorar también la potencia contra gran negativo ok así que cuidado con eso no tienen ventajas significativas sobre los gran positivos o sea si yo quiero matar bacterias gran positivas no tengo por qué dar uno de tercera que por cierto son mucho más caros no los de primera ya servían para gran positivos los de tercera o cuarta van a ir mejorando su potencia contra gran negativos sin necesariamente ser mejores contra gran positivos desde el punto de vista ya más del detalle biológico es que son excelentes contra gran negativos pero no contra gran negativos de cualquier tipo sino contra los gran negativos de tipo aerobio un bacterio aerobio no olvidar es aquel que respira que consume oxígeno y que de hecho necesita oxígeno para su metabolismo y para poder sobrevivir y ahí se mencionan varias bacterias dentro de la que destaca por ejemplo el hemófilo la coli algunas otras bacterias como la salmonella son importantes sobre la pseudomonas no existen diferencias en cuanto a su actividad en este sentido la septacidima que era la que mostrábamos al principio es la más activa debería considerarse un subgrupo de cefalosporinas de tercera que tengan actividad antiseudomonas aeruginosa entonces esta en particular es bastante eficaz contra seudomonas aeruginosa también alguna actividad contra estratococos anaerobios pero inferior entonces aquí hay un pequeño resumen de dos puntos que dice son activas punto uno podríamos decir usualmente menos activas contra cocos gran positivos sensibles a las cefalosporinas de primera generación entonces como pueden ver acá la de primera generación es mejor para bacterias gran positivas y punto dos generalmente más activas más tóxicas para las bacterias gran negativas que ya eran sensibles a la de segunda generación ¿ok? entonces las de tercera generación son menos potentes contra las gran positivos que mueren por los de primera generación pero son más eficaces frente a bacterias gran negativos que ya morían con los de segunda generación y químicamente la diferencia es que ahora tenemos el famoso anillo de tipo amino y azul ese es el que incrementaba la potencia la afinidad por bacterias gran negativas ya y dijimos que eso no hay forma de que yo les demuestre por qué sino que ese hallazgo químico estructural fue de tipo empírico en términos generales vamos a decir que no presentan actividad contra enterococos vamos a las de cuarta generación cefrasporinas de cuarta generación primera característica y la más importante es que son compuestos subiterionicos se los mencioné cuando vimos en la tabla son compuestos subiterionicos ya que más químicamente vamos a decir que son prácticamente iguales a los de tercera que vimos recién o sea son metoximinocéfalosporinas con anillo aminotiazol si lo quieren con un nombre más complicado son aminotiazolil metoximinocéfalosporinas ok lo que tenemos acá el grupo aminotiazol y el grupo metoximinocéfalosporina o probablemente en vez de metil podemos tener otra cosa ahí dijimos que esto lo único que va a alterar es el volumen y por lo tanto la efectividad como fragmento antivetalactamasa ok desde el punto de vista químico como todo este fragmento que está acá es neutro no se protona de protona a pH fisiológico el ácido carboxílico si se deprotona por lo tanto queda negativo y la particularidad es que siempre van a tener conectado algo acá en la parte 3 del grupo R de la posición 3 que va a tener carga positiva y por lo tanto se va a formar un par iónico interno carga neta cero cargas internas eso es un suiterion por definición un suiterion se define como una molécula que tiene cargas internas va a tener cargas internas positivas y negativas ¿cuántas? puede tener muchas pero la carga total la carga total siempre es cero eso es un suiterion por definición ejemplo tal vez en sus cursos de bioquímica cuando ustedes calculaban el punto isoeléctrico o si es que alguna vez hicieron una electroforesia en gel bueno la electroforesia en gel permitía separar aminoácidos péptidos o proteínas en base al punto isoeléctrico o sea cuando el compuesto está suiterion no el tal vez se acuerdan algo de eso en sus prácticos y si no basta que entiendan la definición de que es un suiterion esta liquididad suiterionica incrementa sustancialmente la penetrancia a través de la membrana gran negativa y aquí está el kit del asunto por qué darnos la complicación de químicamente hacer un suiterion porque la molécula puede atravesar mejor la membrana del gran negativo la membrana externa lo referimos en este caso recuerden que estos están borrados por decirlo de alguna forma con dos membranas que más presentan una alta afinidad por enzimas trampestas excelente o sea tienen muy buena afinidad por el target la trampestidad es el target y miren que bueno además presentan una baja afinidad por una gran variedad de beta lactamasa que son las enzimas que defienden al bacterio y que degradan el antibiótico bueno vamos a la parte de abajo aquí para ver estos pequeños fragmentos que se mencionan y ahí sí bien entonces aquí hay una comparación de los de tercera generación versus los dos de cuarta que se muestran a la derecha los voy a destacar que serían cefepima y cefepiroma pero sería cefepima la terminación y cefepiroma dijimos que este grupo que hay un oxilato de la posición dos está ionizado a pH fisiológico ese grupo por lo tanto va a tener carga negativa y la carga positiva permanente va a dar en el nitrógeno de la posición tres o sea en el tetrahidro pirronidonio o bien en el pirinidonio que tenemos acá y eso va a formar un par iónico esta carga positiva forma un par iónico con la carga negativa del carboxilato carga total cero ¿por qué? porque en el grupo metoximinosefalosporina y en el aminotiazol no hay nada ionizable pero ¿cómo profesor? si el amino es una base bueno ese grupo amino yo no lo mencioné pero me imagino que ustedes ya se dan cuenta que lo hemos dicho como está conectado a un anillo aromático eso está en resonancia por lo tanto su basicidad es paustérrima a pH 7 su basicidad es muy mala porque además el par electrónico está fuertemente empujado hacia adentro por el efecto electronegativo del nitrógeno así que no se va a protonar a pH fisiológico todo este conjunto de acá es neutro solamente vamos a tener que el ácido va a perder el protón y por lo tanto podemos formar una acertódica si quisiéramos por ejemplo para ser un inyectable o bien si es que está neutro negativo va a formar un par electrónico interno con el nitrógeno positivo y la caneta es cero ahora ¿por qué interesa que la molécula tenga carga aneta cero? para lo que ya acabamos de decir para que atraviese mejor la membrana externa del bacterio gran negativo o sea que estamos concluyendo que las moléculas neutras penetran mejor la membrana externa de la bacteria gran negativa que las moléculas que se ionizan a pH fisiológico entonces podemos tener cualquier grupo aquí en R que sea un grupo con carga positiva permanente o sea si aquí yo coloco en la prueba una nueva molécula experimental de lo que sea pero que tiene un nitrógeno protonable a pH fisiológico eso ya no serviría tiene que ser un nitrógeno alquílico o sea un nitrógeno cuaternario que tenga carga permanente que podemos destacar de estos antibióticos bueno de donde históricamente se ha recopilado toda esta información ya que les presentamos a ustedes en estas guías hay un sitio web que me parece que todavía es pagado que se llama Micromedics que es una de las mejores plataformas a nivel mundial para obtener información de fármacos información química espiritual información de efectos adversos de tecnología de todo muy bien documentada y actualizada pero lamentablemente hasta hace poco tiempo atrás seguía siendo pagada así que solamente se podía acceder desde algunas partes desde algunas instituciones que tenían acceso liberado así que esta información que está acá tiene un plus adicional ya que es la revisión bibliográfica de Micromedics hay otro sitio que es gratuito para obtener información de medicamentos pero que es un poco menos extensa por así decirlo que el famoso Micromedics es el Drax.com ustedes pueden ingresar a Drax.com en internet y también van a encontrar información pero más general no tan farmacoquímica como lo que estamos mostrando acá bien las nuevas cefalosporinas cefepime y cefirona se han clasificado como de cuarta generación la estructura química de base que poseen les hace tener una buena penetración a través de la membrana de la membrana celular más externa de las bacterias y poca afinidad por beta masa de tipo 1 lo que reduce su degradación enzimática con respecto a otras cefalosporinas en comparación a otras generaciones las de cuarta tienen in vitro un espectro de actividad más amplio que incluye varias cepas que se mencionan acá dentro de la que vamos a destacar inmediatamente la pseudomonas entonces vamos a tener un espectro de actividad más amplio a pesar de eso curiosamente nos ocupan mucho en clínica probablemente debido al costo todos estos antibióticos son bastante bastante caros antibióticos inestables en base a lo que acabamos de mencionar o sea que para que algo sea de cuarta generación ser un subregión se han propuesto los siguientes divisóteros ceferbima 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 maximicemos la imagen para que nos detengamos un segundo en el análisis estructural las tres son de tipo metoximino ceferbima ceferbima las tres van a tener que tener este fragmento de tipo aminotidazol aminotidazol las tres tienen el ácido carboxílico como carboxiato con carga negativa y las tres poseen un nitrógeno cuaternario con carga positiva ya sea un nitrógeno cuaternario de tipo sp3 como ceferbima o ceferbima o un nitrógeno cuaternario de tipo sp2 como en el caso de ceferbima por lo tanto siempre el nitrógeno es cuaternario nitrógeno cuaternario un nitrógeno protonable no sirve tiene que ser cuaternario un nitrógeno protonable no hay garantía de que va a estar siempre protonado y por lo tanto no siempre va a ser un suiterion tiene que ser un nitrógeno con carga positiva permanente desde el punto de vista de los grupos funcionales hay algo que llama la atención y es el hecho de que podemos colocar funciones polares en el anillo del nitrógeno cuaternario en el último ejemplo en la cefclidina el anillo es un poco más complejo que en los casos anteriores y es del tipo asa biciclo como la unión presenta un puente de dos es un asa biciclo del tipo 2.2.2 octano porque tiene 8 átomos en total y fíjense que aquí al final en la cola por así decirlo del anillo se inserta un grupo amida y lo vamos a destacar ¿qué pasaría si en vez de insertar un grupo amida en esa posición ustedes insertaran una amina en otras palabras borren en su mente el grupo carbonilo imagínense que el grupo carbonilo no está el grupo carbonilo de la amida en cefclidina van a tener entonces CH2 amino pregunta ese antibiótico sigue y haciendo de cuarta ¿qué ven ustedes? de cuarta generación ahí tienen muchas aplicaciones que en la prueba también van a ver preguntas de aplicación ¿ok? ya excelente aquí ya están respondiendo aquí en el chat escrito de que efectivamente ya ese compuesto tendría un problema al tener un amino libre se va a protonar y por lo tanto va a dejar de ser su itergión porque la carga neta ya no va a ser cero va a ser más uno y ese fármaco reduciría significativamente su penetrancia tras la membrana del gram negativo ya no podría por definición no se podría clasificar como si fuera un antibiótico de cuarta generación ¿ok? así que mucho cuidado porque esto abre la puerta a que ustedes pueden insertar grupos populares en el anillo de tipo nitrógeno cuaternario pero tienen que ser grupos polares no ionizables a pH fisiológico así que nadie puede encontrar acá un amino o un ácido carboxírico tampoco ya independiente de la carga neta que se genere no puede ser un grupo ionizado muy bien aquí está sistematizado ya lo mismo que hemos explicado gráficamente en cuanto a las relación estructura actividad muy bien página 14 con el fin de conseguir nuevas moléculas se descubrió que dentro del anillo del sol se puede hacer un reemplazo de un carbono por un heteroatom ok tengo una consulta en el chat parece no sé si alguien está hablando yo tengo el audio aquí al bien elevado ok ya la pregunta es en qué afectaba el grupo ionizado en la posición del nitrógeno cuaternario hay un segundito ya para que todo les quede claro cefclidina que la estoy maximizando ahí es de cuarta es de cuarta generación ¿por qué? porque es un suiterion y su carga neta es cero si usted inserta en un grupo polar va a dejar de ser un suiterion o sea un grupo ionizable perdón si usted inserta en un grupo ionizable como un amino que les acabo de mencionar acá va a tener carga más una por lo tanto va a dejar de ser un suiterion y eso implica que va a penetrar con más dificultad la membrana externa del bacteriogram negativo en eso se va a traducir que va a haber reducida su grado de penetrancia a través de la membrana externa del bacteriogram negativo y ya por definición como no es un suiterion no puede clasificar como un antibiótico de cuarta generación muy bien en el fin de hacer algún otro tipo de modificación porque como estamos más o menos atados de mano en cuanto al núcleo farmacofórico se probaron distintos cambios dentro del anillo de tipo 2 amino tiazol en el anillo de tipo 2 amino tiazol por ejemplo la posición 5 como es un átomo carbono podríamos hacer un reemplazo isostérico de el CH bueno es que aquí hay un CH en esa posición por un nitrógeno CH por nitrógeno o sea en vez de tener 2 amino tiazol vamos a tener 2 amino 1 2 4 tia diazol ¿por qué? porque ahora no es un azol que sería nitrógeno desde el punto de vista de la dictadura esto hace mención a un nitrógeno se me pone que ahora es un diazol son dos nitrógenos dentro del estructura química ¿en qué se va a traducir eso? en que la molécula va a seguir teniendo actividad y va a tener un grupo con mayor polaridad esto es algo muy muy típico de la industria farmacéutica ya en inglés le llaman el me to drag o sea como que otra molécula dice yo también soy fármaco cuando se les acaba un poco la creatividad ya o cuando necesitan sacar un nuevo fármaco mercado ocurre este tipo de cosas si ya si ya el 2-aminotidazol es bueno para modificarlo si el cambio de CH por nitrógeno prácticamente no va a mejorar en nada su potencia o su fármaco cinética pero ¿cuál es la diferencia? la diferencia es que la molécula que tengamos al lado aunque se diferencie solamente por un átomo respecto a su predecesor es una molécula nueva y por lo tanto es una molécula que puede ser patentada distinta a la anterior y por lo tanto también puede ser vendida así que muchas veces este tipo de cambios así niños por decirlo de alguna forma se deben a eso se deben a la necesidad de crear nuevas moléculas o de decir que salió un nuevo antibiótico al mercado y que finalmente no es más que un producto comercial esto es parecido a lo que ocurre en cualquier otro campo de las empresas comerciales que algo cambió de color y ya es completamente nuevo es un producto que tiene para vender no olvidar que estos son productos comerciales estas moléculas si bien es cierto sanan patologías pero también está el factor comercial les diría que creo que es el más relevante para la industria bien el grupo amonio cuaternario se mantiene cargado positivamente tanto a pH ácido como alcalino por supuesto ¿por qué? porque es un grupo valga la redundancia cuaternario la asociación de esta carga neta positiva con la carga negativa en C2 del núcleo sefero hace que estos antibacterianos sean suiteriones que sean moléculas con cargas internas pero que tienen carga neta cero el par iónico ocurre por lo tanto entre el carboxilato y el hidrógeno positivo en los tres casos esa característica hace que la molécula al estar con carga cero carga neta cero va a tener una penetración superior a través de las porinas ¿qué son las porinas? son canales proteicos de gran tamaño que la bacteria tiene en su membrana más externa hay muchas porinas a nivel de membrana no solamente de bacterias sino de muchos organismos muchas células tienen porinas que son ductos son canales que permiten el intercambio de sustancias el paso de líquido como agua el paso de iones etc ok entonces al tener carga neta cero puede atravesar fácilmente la membrana a través de estas porinas y se va a comenzar a concentrar en el espacio periplásmico de los vacilos gran negativos entonces experimentalmente se ha demostrado que tiene una velocidad de penetración intracelular varias veces superior a las de tercera generación como cefotaxima y cefotaxima ahí estaría cefotaxima cuya carga neta es menos uno cefotaxima es una molécula de tercera generación me refiero a la primera que está acá cefotaxima es una molécula de tercera generación y la carga neta es menos uno ¿por qué? si también aparentemente aquí estamos formando ese papel iónico bueno porque nos quedó acá un carboxilato y por eso que su carga neta ahora es menos uno bueno ¿qué es lo que ocurre? ocurre que las bacterias en el espacio periplásmico entre las dos membranas por decirlo de alguna forma tienen carga neta negativa y por lo tanto que ingrese una molécula que tiene carga negativa va a costar mucho porque las cargas iguales obviamente se repellen en cambio una molécula que tiene carga neta cero va a atravesar mucho mejor y se va a acumular en el espacio periplásmico ¿ok? entonces por ejemplo la molécula que está ahí abajo cefaloidina al tener carganeta cero va a poder atravesar mucho mejor porque no va en contra del gradiente de carga internamente la bacteria es negativa externamente es positiva desde el punto de vista de la distribución de carga no olvidar que todas las membranas físicamente hablando se comportan como actores donde dejan la carga neta negativa adentro y la carga neta positiva afuera los iones positivos se acumulan afuera los iones negativos se acumulan adentro se le llama el potencial de donan que se que se explica acá todas las membranas son así lo podemos resumir ahora si dibujamos una célula cualquiera o una bacteria cualquiera siempre va a haber acumulación de iones positivos afuera y acumulación de carga negativa adentro entonces si una molécula tiene carga neta negativa como septacidima va a costar más que ingrese porque va en contra de va contra el principio de distribución de carga o sea tiene que entrar a un lugar donde la carga neta es negativa perfecto que más podemos decir desde el punto de vista de la parte de la estabilidad metabólica sin embargo las de tercera y las de cuarta son bastante parecidas aquí tengo una pregunta un compañero dice ¿por qué entonces dice ¿por qué no se usa alguna con carga positiva? efectivamente ya podríamos tener una molécula con carga neta positiva pero tendría que tener muchos más grupos amino desde el punto de vista de la penetración a través de estas porinas desconozco la efectividad habría que hacer ese estudio ver cómo atraviesan experimentalmente las moléculas con carga neta positiva a través de la porina honestamente creo que deben haber hecho el experimento porque las cefalosporinas no se inventaron hace una década sino que esto es mucho más antiguo y por lo tanto con toda seguridad si se dieron el trabajo de sintetizar algo tan complejo como formar un suiterion que químicamente no es fácil con toda seguridad también se probaron moléculas con carga neta positiva y respecto a la segunda consulta efectivamente el espacio periplásmico tiene carga negativa y el interior de la célula también así que este pequeño diagrama que hice con este círculo naranjo vale tanto para el espacio periplásmico el espacio periplásmico tiene carga negativa y el interior de la bacteria también es negativo ok el espacio periplásmico y el interior de la bacteria es negativo y el extracelular neto ya ese es positivo bien otro aspecto relevante que se menciona acá respecto a las de cuartas generaciones es la estabilidad frente a beta lactamasa y ahí se mencionan dos tipos de beta lactamasa no nos interesa en detalle tan bioquímico pero está la información hay de distinto tipo de lactamasa que pueden ser propias de cromosomos o sea que están codificadas en el material genético o bien hay otras que están codificadas en medios plasmáticos vale la redundancia son pequeños fragmentos que están en el plasma y que codifican proteínas la mantención de sustituyentes mantención de sustituyentes con importante actividad sobre gran negativo como aminotiazoril y metoximino son claves para la actividad así como la presencia de la misma molécula de radicales que incrementen la actividad sobre cocasias gran positivas como amonio cuaternario bueno aquí en realidad tenemos nada más que una repetición de lo que ya hemos estado explicando desde el punto de vista 100% gráfico que hay de la pseudomonas aeruginosa con relación a su actividad sobre pseudomonas tienen una actividad antibacteriana comparable o sea comparable a las de tercera generación pero no superior a la ceptacidima y como última característica debe destacarse que estos compuestos son débiles inductores de la producción de beta-lactamasas cromosomales a diferencia de lo que ocurre con carvapenem que ya lo vamos a estudiar en lo que sigue a continuación y la cefamicina que característicamente son potentes inductores de beta-lactamasas AMPC a ver a ver ¿qué les interesa de esto? algunos antibiótipos de tipo beta-lactamico tienen más tendencia que otros a inducir la síntesis de beta-lactamasas ¿qué significa esto? las beta-lactamasas están codificadas en el material genético de muchos tipos de bacterias muchas cepas bacterianas tienen el gen productor de beta-lactamasas ¿por qué? no porque se hayan creado los antibióticos por el hombre sino porque los antibióticos ya estaban en la naturaleza y las bacterias ya tenían la forma de defenderse mediante la expresión o sea mediante la transcripción y traducción del material para biosintetizar enzimas de tipo beta-lactamasas que destruyan a la gente antibacteriano ya sea de origen humano o de origen biológico de otros microorganismos y algunos antibióticos tienen mayor tendencia que otros a generar la expresión de beta-lactamasas inducen a la bacteria con mayor o menor potencia a que exprese beta-lactamasas y eso es un problema idealmente un buen antibiótico no debería inducir la producción de beta-lactamasas un buen antibiótico no debería inducir la producción de nada que vaya en contra de sí mismo pero lamentablemente estas moléculas tienen esa capacidad muchas de ellas por varios mecanismos bioquímicos intracelulares de inducir la producción de beta-lactamasas bacterianas finalmente basándose en el aumento cada vez más creciente de la resistencia bacteriana la mayor sobrevida de huéspedes susceptibles de bacterias susceptibles el lento desarrollo de nuevas familias de antibacterianos con excepción de una familia que al final vamos a mencionar las oxazolidinonas como el linesolid y las propiedades microbiológicas de las cefalosporinas de cuarta generación se plantea que de acuerdo a los estudios de susceptibilidad las cefalosporinas de cuarta generación podrían representar una alternativa terapéutica para infecciones producidas por bacterios gram negativos resistentes a las cefalosporinas de tercera generación dentro de las familias ya nuevas que se están tratando de crear y que se están estudiando hoy en día hay una nueva familia de antibióticos de los cuales todavía hasta donde yo sé no hay ninguno que esté en el mercado que se llama los inhibidores de FT-SZ entre paréntesis estudios actuales centrando sus esfuerzos en inhibir una enzima una proteína en realidad no tiene efecto enzima tiene una proteína llamada FT-SZ no hay ningún fármaco en el mercado aún tal vez la otra clase voy a mostrar algo de esto de agentes de vanguardia por decirlo de alguna forma los inhibidores de FT-SZ están también levantándose en el campo experimental como una alternativa a las cefalosporinas tienen un mecanismo completamente distinto también se unen a una proteína proteína FT-SZ y lo que hacen es impedir la replicación del citoesqueleto de la bacteria ya no actúan a nivel de la pared celular externa sino que a nivel proteico intracelular impidiendo que el citoesqueleto se pueda replicar así que están surgiendo nuevos grupos de antibióticos pero el desarrollo es lento porque muchas veces algunas de estas moléculas llegan a fase clínica bien avanzada y ahí cuando ya están a punto de salir se descubre que ya hay muchas cepas resistentes al nuevo antibiótico y esto es un aporte ya relativamente moderno al tema que hoy en día ya se está hablando incluso de cefalosporinas de quinta generación por el hecho de insertar dentro de la estructura química que yo les mencioné delante más un grupo X que sea de tipo polar voy a ampliar esto para que se vea bien ya se está hablando hoy en día de esta molécula que está acá nótese ceftarolina o samil y su predecesor y su predecesor que no tiene nada ceftarolina a secas se está hablando que estas moléculas vendrían a ser o a constituir un tipo de cefalosporina de quinta generación quinta generación ¿por qué? que tienen de nuevo bueno acá tenemos el grupo etoxi y minocefalosporina ya no es un metoxi pero dijimos que aquí podríamos colocar cualquier cosa voluminosa por lo tanto no hay mucha novedad en esta parte de la molécula no obstante acá hicieron lo que recién acabo de mostrar que es cambiar un CH por un nitrógeno el cambio no se quedó ahí sino que además añadieron al nitrógeno en el segundo caso un grupo de tipo ácido fosfónico ahí dice PO OH2 y lo desarrollamos sería del siguiente tipo nitrógeno el ácido luego viene un fósforo con un enlace doble PO y luego OH2 OH OH y ese nitrógeno bueno ese está conectado al resto de la molécula o sea se está insertando en esta posición un grupo fosfonamido NH PO enlace doble OH2 capaz de liberar dos protones a pH fisiológico ya eso es muy extraño ¿por qué? porque va a tener carga neta ¿y qué más? y por otra parte se conserva la porción suiteriónica pero con un grupo abandonante mucho más complejo ¿de qué tipo? un tío éter un tío éter conectado a un anillo de tipo 1,3 tiazol metil pirimidonio un anillo 1,3 tiazol metil pirimidonio que también es de tipo suiteriónico en esta región terminal porque acá tenemos un carboxilato tenemos un carboxilato con carga negativa un nitrógeno con carga positiva entonces tenemos que acá la carga es cero pero no va a ser cero en el segundo caso el de ceftarolina fosamil no obstante este grupo es bastante lábil este enlace fosforo-nitrógeno y puede romperse también a h fisiológico por acción enzimática podríamos tener la hidrólisis y por lo tanto la formación de un grupo amino y ahí sí que se utiliza un suiterión ok se habla de que este tipo de estructura sería cefalosporina de quinta generación y la particularidad es que tienen buena actividad contra varias cepas de tipo estafilococo aureo multiresistente así es como se anivia y lo van a ver mucho probablemente cuando trabajen en la parte más clínica van a ver mucho esa abreviatura MRSA va a ser muy común significa estafilococo aureo multiresistente es una cepa de que ha surgido a nivel interhospitalario y que como el nombre lo indica resiste prácticamente todo así que es bastante temido porque no hay una buena y eficaz terapia antibiótica para él salvo algunos antibióticos ultrapotentes que se dan solamente en casos extremos y además presenta actividad contra otro multiresistente conocido como leptococo neumonía multiresistente o MDRSP lamentable que estemos llegando a estos niveles de resistencia antibacteriana no es algo que tal vez esperábamos ver hace muchos años atrás cada vez se incrementa más yo les dije que es un problema reversible si se dejaran de administrar antibióticos por un periodo largo de tiempo a nivel mundial las bacterias pierden esa capacidad de resistencia pero eso se los aseguro lamentablemente no imposible muy bien mucha gente que se medita estamos terminando con este tema ya va a faltar un par de minutos más para darle el recuerdo resistencia a cefalosporinas ok que podemos decir de esto un apartado especial merece un comentario adicional el tema de la resistencia como lo estábamos mencionando recién la actividad a cefalosporinas específicas contra una célula bacteriana especial depende de los mismos factores que aquellos para las penicilinas ok porque porque ambos tanto penicilinas como cefalosporinas tienen el mismo mecanismo de acción son agentes de tipo inhibidores o sea la capacidad o la habilidad de alcanzar la enzima trampestidasa la estabilidad frente a beta de las camasas la cual podría estar presente y la afinidad del antibiótico por el target por ejemplo la mayoría de las cefalosporinas con excepción de cefaloridina son estables a beta la acta masa producida por estas filococos aureo y pueden alcanzar la enzima trampestidasa sin dificultad aquí hay algo bastante importante que destacar la mayoría de las cefalosporinas son estables a beta lacta masa producidas por esta filococos aureo por lo tanto la relativa habilidad de las cefalosporinas para inhibir esta filococos aureo aquí podría ser algo así como que se viene abajo respecto a su afinidad por la enzima trampestidasa y voy a tener que traducir bien ese verbo con partículas agentes tales como la cefamicina y la cefacidima tienen pobre afinidad mientras que otras cefalosporinas tienen una gran afinidad el MRCA que lo acabamos de mencionar el estafilococos multiresistente contiene una trampestidasa modificada que se llama PD2A para las cuales tanto las penicinas y cefalosporinas tienen pobre afinidad entonces aquí está la explicación lo voy a destacar ¿por qué esta gente de patógeno es tan problemático? bueno es tan problemático no porque pueda destruir al antibiótico con mucha facilidad sino porque la enzima pvp que es el target de estos antibióticos es distinto está modificado no va a encajar bien por así decirlo el antibiótico en esta nueva proteína que este bacterio tiene no hay un buen instante estructural y una buena inhibición covalente ah ya me quedé así que con esto me interesa que terminemos ya insisto antes de dar el pequeño rato algunos puntos claves de todo lo que hemos estado estudiando hasta el momento para poder ya resumir dice en primer lugar las cefalosporinas contienen un anillo beta-lactámico tensionado fusionado a una dihidrotiazina perfecto el anillo beta-lactámico tensionado por eso que esa anilla es lábil al ataque por beta-lactamasa en general la primera generación tiene ventajas sobre las penicilinas con respecto a su mayor estabilidad a las condiciones ácidas y beta-lactamasa y tiene una buena tasa de actividad contra bacterias gran positivos y gran negativos sin embargo su pobre biodisponibilidad oral y son generalmente bajas en actividad entonces vamos a destacar vamos a destacar y también eso lo mencionamos nosotros efectivamente las de primera generación tienen mayor estabilidad frente a condiciones ácidas y beta-lactamasa pero tienen una pobre biodisponibilidad oral y una menor actividad que las penicilinas y tercer punto la variación de la cadena lateral 7-acilamínica altera la actividad antimicrobial por supuesto es ahí donde se hacen los principales cambios químicos estructurales mientras que la variación de la cadena en la posición 3 altera la farmacocinética del compuesto es posible introducir un grupo metoxi en la posición C7 entonces aquí tenemos que fundamentalmente la alteración de la cadena 7-acilamínico lo que va a alterar es la farmacominamia mientras que la posición 3 lo que altera predominantemente es la farmacocinética cuarto punto las cefalosporinas hemisintéticas pueden ser preparadas desde el ácido 7-amino cefalosporánico mostramos también la ruta sintética para llegar al compuesto final y el ácido 7-amino cefalosporánico se obtiene desde la hidrólisis química de las cefalosporinas este requiere previa activación de la cadena lateral para hacerlo más reactivo que el anillo beta-lactámico en la ruta de síntesis vimos también que podíamos obtener el ácido 7-amino cefalosporánico a partir de varias cefalosporinas mediante la hidrólisis punto 6 la deacetilación de las cefalosporinas ocurre metabólicamente para producir metabolitos inactivos ¿ok? entonces lamentablemente las cefalosporinas tienen que pasar por el metabolismo del cuerpo humano primero después llegan al metabolismo de la bacteria y el problema es que la eliminación de todo el sustituyente de la cadena 7-beta-acilamínica genera un metabolismo inactivo no así con el tema que vamos a ver más adelante en el caso de los karma-penem que curiosamente esa posición tiene sustituyentes pequeños por otra parte el metabolismo puede ser bloqueado por el reemplazo del grupo susceptible así con grupos metabólicamente estables esa es la otra posición aquí se refiere a la posición 3 a la posición del grupo abandonante si tenemos un éster o cualquier isóster o de éster vamos a tener problemas porque se va a hidrolizar pero si era reemplazado por un grupo abandonante de tipo ciclo eso era mucho mejor porque no era hidrolizable punto 7 ya estoy acá arriba noten si que esta pequeña tabla contiene un condensado una suma de información muy muy enriquecedora así que es importante dice que el grupo sustituyente el grupo metil perdón sustituyente en la posición 3 es bueno para la absorción oral si mencionamos eso y dijimos que no había explicación química de momento a por qué un grupo metil en la posición 3 hacía que la cefaloporina fuera buena desde el punto de vista de la absorción por vía oral pero un grupo metil en la posición 3 no cualquier grupo ok pero es malo para la actividad o sea la cefaloporina se va a absorber pero su actividad va a ser más mala ¿por qué? porque ese grupo no es un buen grupo abandonado ok es malo para la actividad dice a menos que un hidrofílico esté presente en la posición alfa de la cadena así en la posición axílica nosotros colocamos un grupo en disposición alfa o sea cerrar del plano respecto a como siempre dibujamos las moléculas punto 8 las cefalosporinas tres metiladas se pueden sintetizar desde las penicilinas también tenemos un esquema de cómo podríamos llegar a una cefalosporina a partir de una penicilina o sea mediante una apertura del ciclo y posteriormente cierre con expansión las cefamicinas y las cefalosporinas contienen un grupo metoxi en la posición 7 pueden contener un grupo metoxi en la posición 7 y las unas cefalosporinas han resultado en varias generaciones ¿ok? de cefalosporinas con potencia incremental y un mayor efecto de actividad entonces vamos a tener un incremento en la potencia y un espectro de actividad más amplio particularmente contra bacterias gram-negativas ¿cómo podemos de alguna manera condensar las principales ideas respecto a los aspectos clínicos de las cefalosporinas de las cefalosporinas de primera de segunda de tercera y de cuarta o hasta quinta generación como le llamamos al último grupo que tenía ese anillo de tipo tío y azul pirimidoneo que era bastante más voluminoso que el pirimidoneo común y corriente que iba en esa posición bueno vamos por parte dice en general las cefalosporinas son útiles antibióticos de amplio espectro para el tratamiento de septicemia o sea cualquier tipo de infección una septicemia neumonía meningitis infecciones del tracto biliar pitonitis que es cuando una persona se le revienta el apéndice e infecciones del tracto urinario la cefalosporina C por sí misma ha sido usada en el tratamiento de infecciones urinarias y se ha encontrado que se concentra en la orina y sobrevive a la hidrólisis del cuerpo o decimas del cuerpo entonces destacamos acá que el tipo de patologías que son tratadas por las cefalosporinas son patologías más complejas que las infecciones típicas de las vías respiratorias llámese la paringitis la amigdalitis ese tipo de infecciones o enfermedades incluso hasta los infeccios que veíamos en la piel que eran tratados con penicilinas como por ejemplo con la fluploxacilina ese tipo de infecciones les vamos a llamar leves las infecciones serias que se tratan con cefalosporinas son ya de nivel principalmente sistémico o ya de las vías respiratorias pero complicadas como una neumonía entonces se destaca y lo podemos subrayar septicemia neumonía meningitis infecciones del tracto glial peritonitis y las itu primera generación dice que las primeras las cefalosporinas de la primera generación tienen buena actividad contra los cocos gram positivos y pueden ser usados para el tratamiento de infecciones gram negativas derivadas de la comunidad o sea infecciones que no son contraídas en un hospital por lo tanto va a ser una bacteria gram negativa es de esperar menos patogénica ellas pueden también ser usadas contra el estafilococos aureo y infecciones streptococicas cuando las penicilinas han de ser evitadas si por alguna razón en el paciente no se puede administrar penicilina se administra una cefalosporina cefalotina es más activa que la penicilina G contra algunas bacterias gram negativas y es menos probable que cause reacciones alérgicas esta posibilidad no está reducida al cero así que mucho cuidado no significa que si una persona es alérgica a la cefalosporina entonces le podemos dar cefalosporina no significa perdón si una persona es alérgica a las penicilinas que le podemos dar con plena libertad una cefalosporina y no le va a pasar nada no en ese caso yo creo que es mejor optar por otra familia de medicamentos diametralmente distinta porque igual en parte se parece mucho tiene el núcleo betalactámico así que si alguno de ustedes o algún pariente suyo es alérgico a las penicilinas y ustedes lo saben por algún evento que hayan tenido tienen que saltar a un grupo químico totalmente distinto y por lo general ahí se prefiere los macrólidos para qué arriesgarse a una cefalosporina si es algo químicamente parecido mejor saltar algo totalmente distinto y ahí estamos hablando por lo general de los macrólidos que vamos a ver no sé si vamos a alcanzar este segundo módulo o ya la semana después se pueden usar para estafilococos abrios productores de beta lactamasa el otro que se menciona acá cefalexina utilizado para el tratamiento de las itus infecciones del tracto urinalo cefalexina para una itu ok que no responden a otros fármacos o que ocurren notes esto durante el embarazo muy especial eso ustedes saben que durante el embarazo son muy povos los medicamentos que se pueden administrar es tremendamente complicado muchas veces las mujeres embarazadas también sufren de alzas de presión que son muy difíciles de tratar no se puede llegar y administrar cualquier cosa sin dañar al hijo entonces es también útil la cefalexina en el tratamiento de infecciones del tracto respiratorio infecciones de oído de piel y de boca cefasolina por otra parte es recomendada para usarse como profiláctico en la prevención de procedimientos quirúrgicos por ejemplo implantes de cosas extrañas en el cuerpo entonces la cefasolina históricamente se ha utilizado como agente profiláctico posoperable ok eso sería respecto a los de primera generación miren me interesa que estén leyendo este recuadro porque es importante contiene una médula muy muy buena ya respecto a todo lo que hemos visto porque yo sé que ya deben tener una sopa en su cabeza de un lote de ideas que tienen que ordenar desde ya y tratar de hacerse resumen así que el segundo módulo lo seguimos leyendo y ahora hacemos una pequeña pausa si bien pueden salir a tomar un poco de agua y ahora vamos a ver